Estamos en San Miguel de las Misiones, en la ruina del Patrimonio Mundial de San Miguel. La cruz misionera es una cruz del año 1232, es una cruz que se llama mundialmente la Cruz de Caravaca, que viene de una ciudad llamada Caravaca de la Cruz, en la provincia de Murcia de la España. En 1232 ocurrió un milagro, donde un rey, Mouro, se tornó cristiano, y a partir de ahí los jesuitas hicieron una iglesia y una sede importante en Caravaca. Acá en las misiones, Francisco de Robles, que es un jesuita nacido en Caravaca de la Cruz, trouxe a las misiones, fue vice provincial de las misiones, introduzió la cruz como una especie de símbolo de la presencia jesuítica. Y hoy, la Cruz Misionera, como la llamamos, no la llamamos de Cruz de Caravaca, pero sí de Cruz Misionera, está en muchos lugares. La Cruz Básica está acá, en San Miguel, y está hoy en todos los lugares, en las entradas, los trevos de las entradas de la ciudad, en toda la región, ahora en la Argentina. Bueno, y la Cruz para nosotros acá es una especie de presencia mística, religiosa, y como un símbolo máximo de la presencia de los jesuitas entre nosotros. ¡Gracias! 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 António Seppi es una figura extraordinaria. Desde los primeros días con la Escuela de Música de Diapéjú, viene andando rumo a San Miguel, se torna pároco en San Miguel y siempre traziendo la musicalidad y toda su criatividad. El padre Seppi fue destinado primero a San Miguel Arcángel. Y en 1698, cuando se divide San Miguel por la cantidad de habitantes que tenía esta revolución, se decide dividir y lo encomiendan a fundar San Juan Bautista. La misión de San Juan Bautista fue fundada por Antón Sepp. Bajo su orientación, esta misión mostró un alto nivel de actividad cultural. La arquitectura, urbanismo. El padre Seppi todavía en el final del siglo XVII todavía está planteando algunas innovaciones dentro de la estructura urbana. Tenemos una pieza cartográfica del periodo jesuítico con mayor cantidad de referencias documentales. Plano del pueblo de San Juan Bautista del río Uruguay, procedente del Archivo General de Simancas, España, realizado a mediados del siglo XVIII. Se ha localizado una copia de este plano en la Biblioteca Nacional de París. Es curioso que la mayoría de la documentación que tenemos es posterior a los jesuitas. Los jesuitas de su pueblo dejan poca documentación. Porque inclusive el plano más famoso de San Juan Bautista es un plano que lo que está mostrando es la toma del pueblo por parte de los portugueses y los españoles contra los guaraníes. Más que no es un plano de los jesuitas. Es curioso eso, me llamó siempre la atención. En el plano observamos lagunas y reservorios, puestos, capillas y también se ven dos corrales de ganado, uno junto a la huerta y otro a la entrada del pueblo. En el trazado del padre Cep para San Juan Bautista, las viviendas bordean la plaza y la convierten en una especie de recinto cerrado. Tenía una capilla octogonal realizada por Cep, copiándola de la Virgen de Alemania. En Alemania, yo estuve en la ciudad de Altötting, a donde Cep estudió. Y allí él trajo la Virgen de Altötting, que era la Virgen que tenemos acá, una copia. Había, no solamente trajo esa Virgen, que le habían dado los monjes de Alemania, pero también él había hecho toda una serie de estatuas en pequeño tamaño para repartirla en las familias que querían tenerla. Pero el padre siempre lo pintaron en muchas partes, pero siempre lo inventaron. O sea, Antonio Cep es un hombre extremadamente inteligente, culto, se torna aquí un grande industrial también. Viendo que en la región, por ejemplo, a partir de Itacurú, había ferro en esa pedra, que él ya conocía eso en Cauten. Hoy se sabe que en Cauten tiene el mismo modelo. En San Juan Bautista, Cep, como geólogo, descubrió que se podía obtener hierro fundiendo la piedra. Así lo describe Cep. Los indios llaman a esta clase de piedra Itacurú, a causa de sus rayas y las manchas que indican que es ferrosa. Estamos junto a la torre, la frontera de la iglesia y el cuerpo de la iglesia. Aquí tenemos las dos principales pedras usadas en la construcción de las reducciones jesuíticas del lado brasileño. La pedra Itacurú, que es esta pedra que tenemos aquí en primer plano, es una pedra amorfa con percentuajes bastante importantes de ferro, tanto que fue el material donde el padre Antonio Cep retiró la ferrita para su usina de producción de ferro y de azo. Y al fondo tenemos el arenito, que es la principal pedra, y la gran motivadora por la cual la reducción de San Miguel se mantuvo bastante en teia. En cuanto el Itacurú es amorfa y con la chuva, sol y vento, se destruye, el arenito se mantiene mucho más potente y obviamente es una pedra milenar. Entonces esta es la gran diferencia de las dos pedras. En otras reducciones, como San João Batista, Santo Ângelo, lo que más se usó fue el Itacurú. Entonces es una pedra que resiste mucho menos, mientras que el arenito es una pedra mucho más potente, mucho más contundente y que dura mucho más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!